Y ahora toda la banda de San Pablote del Monte Tlaxcala Hoy en esa noche aquí en el barrio de San Miguel Para mi carito el famoso Tadeo Y el Jumper 82 Toda la banda Que nos acompañan Y que se oiga bonito Unión Reyes Toda la banda de alto nivel Los carines Reuño Raúl Arturo y la pequeña Anita Toda la banda de San Pablote del Monte Ahí contigo Unión Reyes Echale sabor Quiere, 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 quiere Quiere, quiere Subida con el Sabor, qué sabor Para ganas de la distinción Marca la distinción Que, 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 que Que payasos Vienes tía Blas Venga toda la payasomanía Marca Barras, Gasper, Gaso Para el Flago, Kiss Valpelonje, Corre, Goy Para Cris, Enale y El Conejo Enidani, Joni y Ber Mateo Todas las payasitas del Sabor Candy Para Renata, Bombón y Romy Para Britany A Janine, Bellana y Vanessa, Yari La hermosa Yassi La hermosa Lassi Erika y la pequeña Luz ¡Voy contigo! ¡Ven! ¡Ven! Y esto es Inalcanzables, malditos Vázquez Danabotas, Dock en Cero Dock en Remachado ¡Qué maldito! ¡Vota el MB 14! ¡Vay con Inu Reyes! ¡Ajá! Porque en el barrio de Xochicalco Se que tengo otra escala A San Pablo llegamos hoy contigo Concelación 82 Ya nos reportamos, malditos ¡Vos fucking buenos! ¡Van, el cari, el chingo, el jogging y el ardilla! ¡El famoso Pablo! Balbaloo y el Mickey y el bar ¡Gapan los titanes de la salsa! ¡Galladame! ¡Malditos Cegatos! ¡El cara de popa! ¡El mamé! ¡Van, el chingo, el rolas! ¡El cari, el morto! ¡Siempre con Concelación 82! ¡El famoso cara de popa! ¡Vay! ¡Cegatos! ¡Echale sabor! ¡Venga, me quita el gus gus sabor! ¡Juny! ¡Siberio! ¡Etoñito de los Jalicubas! ¡Pepito de la banda Primos del Callejón! ¡Fallo Perón Pareo! ¡Turio Reyes! ¡Tantas mil los chilos del alto! ¡Paraquillo! ¡Su pequeña América del barrio del Carmen! ¡Qué payas son sus payasitas del sabor! ¡Sabor, qué sabor! ¡Ajá! ¡Lupo en Mister Bándote! ¡Sumido Constelación 82! ¡Ya llegamos! ¡Ya estamos aquí! ¡Cajitos rompe corazones! ¡Date pago mi chamaco y cae! ¡El maldito champuleo! ¡Talbatanas rubias! ¡Siempre con las comandantes! ¡Muy gracias! ¡Sumido Constelación 82! ¡Paraquillo 13! ¡Pero menos no nos llegó el mozo! ¡Pares con las cinco anejos para el tesoro! ¡Caparritos, rey, el zampito de la banda! ¡No! ¡Cuatro 13! ¡Vale! ¡Y yo me creo que me encanta el turno de... ¡Eres de toda la banda! ¡Ajá! ¡Sumido Constelación 82! ¡Porque los hombres tienen sexo! ¡Y las mujeres, bellos, neos, sin amor! ¡Malditos más! ¡Y la mejor organización de que es del cifro! ¡Ven contigo! ¡Maldito Reyes! ¡Y esto es! ¡Por el placer de ser! ¡Un recasero elegante de San Pablo del Monte! ¡El famoso Chite! ¡Guerda con los elegantes! ¡Uno, dos y tres! ¡La parretería Lago del Pana! ¡Miquelita el famoso Competes! ¡Loco para el Cesarino y el Charly Rodriks! ¡Parece! ¡Hace y el Petit de lazo! ¡El romántico de la cumbia! ¡Parece! ¡Somper! ¡Jona, madre y Raúl! ¡Dosa linda, la preciosa Yasmín! ¡El Cachorre TV! ¡Cumbia de Samba! ¡Sumido Constelación 89! ¡Layway Cumbias Mix! ¡Dos de la madre de Tante Pogos San Miguel! ¡Las 5, 2, 97! ¡San Miguel y Aperacheta y los Amorteschi! ¡El Escamper! ¡Ven! ¡Echale sabor! ¡Dos! ¡A los internacionales Ducs! ¡Cuáles pines no más chato que el conejo pa' el viequillo! ¡El Portre y la hermosa güera del aroma! ¡Que por cierto! ¡Duriel Reyes! ¡Echale sabor! ¡Porque no somos ni buenos ni malos! ¡Samos los reales bandidos! ¡Que compras son gran! ¡Parendones puros de gatos! ¡Egruelas, el veño y los ojitos! ¡Migaito y Zongra! ¡Duriel Reyes! Sonido de Estelación 82 ¡Toda la banda que sigue haciendo historia! ¡Los canalitos de Mario Miguel del Bossy! ¡El Manupo! ¡Tono Gordo y el Caníbal! ¡Calmostrín! ¡Carolina Chivo y Cauder! ¡Toda la banda de San Juanito del Monte Tlaxcala! ¡El Marieto Altepec! Sonido de Estelación 82 ¡Uriolito Reyes que se haga bonito! ¡Llegaron los ceijados! ¡Internacionales Escarina Juniors! ¡Y esto es! ¡Eca, Uriaturo! ¡Rubo X! ¡Toda la banda de alto nivel! ¡La Pequeñadita desde San Padrote del Monte! ¡Qué rico! ¡De nuevo Estelación! ¡Ocho a dos! ¡Ocho a dos! ¡Ocho a dos! ¡Parendo! ¡Dando la banda de tres cruces! ¡Foy contigo! ¡Solido de Estelación 82! ¡Porque somos como en la América muy odiados! ¡Muy afamados! ¡Pero jamás igualados! ¡Naditos niños sin amor ese pelón! ¡El Kinky y el Kiss! ¡Eses salsitas primos del callejón! ¡Aquí siempre el corazón! ¡Uriol Reyes! ¡Echales a vos! ¡Míster Pato TV! ¡Solido Constelación 82! ¡Ya llegó! ¡Qué pide de la zona sur! ¡Inolvidable Shriver! ¡Ay con el gallo TV! ¡Cachorro TV! ¡Y Mister Pato TV! ¡Ey! ¡Ja, ja, ja! ¡Solido Constelación 82! ¡Gracias a Dios! ¡Estoy! ¡Gracias a Dios! ¡Aquí siempre el famoso Padrote! ¡Vale Chino! ¡Pero mira qué sabor, qué sabor, qué sabor! ¡El famoso Chino! ¡Lupo y Curek sea! ¡Va al Padrote del Monte! ¡Arriba el Chino! Ya lo digo, Cucu lo confirmó Vegeta Malditos 13 La mejor del planeta, el famoso Drag Esto es la preciosa Fabi, ¿Quién es Cami? Malditos Blanco Vale hermosa Rosy, la famosa Leprita, Grillo El Chicharín Vale la famosa Liz Cuando los Reyes se la crean El famoso Dino Vale el Reiter Y el Alexis O Río Reyes Porque no estábamos gordos Se dábamos de parada MB14 anunció su llegada Que dan el fin del avión Pero no se remochan otro que agalló Todos los malditos veces Suido de inspiración 82 La organización de alto nivel Publicales Casper Peter, toda la banda de Guatecumbia Balsan, chamados de la plazuela Para el Tío Tu pequeña América, Casper Catasmas, Patre Pango, Malditos Quilas de la Rusia Para Tania, Presas de Pensola Y hoy mis chicas Guster Y hoy mis chicas de Guizal Y Cochas ¡Qué locos! Mis ojitos Patreteros Para el Chimpinay de la zona Sur y el Androx Y Marisol Capulines del Saburo 82 Y allá nos vamos a este aniversario Gráximo 6 de noviembre Aniversario del Cumbias Mix Y allá nos vamos a ver Básenla 182 Ritmo con balo, la sombra y tres sonidos más Invita a la Fuerza 2000 Ahí en esta noche En el Reyes